Ministerio del Interior Felicitación a nuestra Policía Nacional Vicecampeones Mundiales En los primeros Juegos Mundiales Policiales Muy bien Y hay muchas cosas maravillosas que están ocurriendo en la patria Y en este caso nuevamente en la Policía También nuestra felicitación a la Coronel Tania Yoconda Varela Coronel Comandante de Policía de la Zona 8 Hueaquil, Durán y San Borondón Nunca en mi historia ha habido un comandante de ese nivel mujer Eso significa pues que la presencia de la mujer avanza en todos los sectores de la patria La saludé La saludé efusivamente en la sesión popular por los 195 años de independencia de Guayaquil Ahí se hallaba presente Ustedes saben lo que es que la seguridad, la policía en Guayaquil, Durán y San Borondón Esté a cargo de una mujer Esas son cosas que antes ni se imaginaban Felicitaciones y sabemos que la seguridad en la zona 8 está en las mejores manos En las manos de la mujer ecuatoriana El presidente de la república emitió una felicitación de manera general En el enlace por el excelente desempeño del equipo de la policía Es un mundial que se realiza de las delegaciones de policía Participaron 32 delegaciones Y la policía quedó en segundo lugar con 45 medallas Y esto lo que nos permite indicar es que la policía también dentro de la concepción de seguridad También fortalece justamente el desempeño profesional Y el desempeño atlético de sus miembros Ministerio del Interior Ministerio del Interior ¿Cuál fue que la policía se definí en la원